Johnny Man se despide una vez más Los fanáticos se quedan confundidos. La querida serie dramática turca Mr. Ron con Johnny Man fue cancelada por una razón realmente absurda. El final repentino sorprendió a todos. La serie dramática turca Mr. Ron está emocionando a millones de fanáticos italianos que no se pierden ni un solo episodio de la telenovela. El drama se transmite en Canal 5 de lunes a viernes a las 14.45 horas en el horario de pre-tarde. La historia cuenta cómo Oscar Atasoy, interpretado por Johnny Man es que y no han interpretado por Oscar Krell, terminan increíblemente enamorados del uno al otro. Es un mujeriego, convencido de que nunca jamás podría enamorarse locamente de una mujer. Ella, en cambio, es una romántica incurable, convencida de que tarde o temprano encontrará un alma gamela con la que pasar el resto de su vida. Cuando la mujer se muda a la casa de su prima Jansu, después de una decepción emocional de amor conocerá a su nuevo vecino Oscar. Los dos ya se habían conocido por pura casualidad en un taxi. Juntos, los dos vivirán innumerables aventuras y desventuras, experiencias muy significativas e importantes que los llevarán a estar cada vez más unidos e enamorados. El adiós de Yeman a la vista La nueva serie de televisión de Canal 5, protagonizada por Johnny Man es igual a actores turcos que ahora son muy queridos y muy populares también en Italia, consta de una única temporada que contiene solo 14 episodios. Según algunas fuentes, el drama fue cancelado porque tenía indicios de audiencia muy bajos que llevaron a los productores a decidir sacarlo de la programación. Ahora está circulando un nuevo rumor real inamigable. La serie dramática fue cancelada porque dos actrices tuvieron una mala pelea. Las personas involucradas aparentemente serían Oscar Gurel, quien interpreta al escritu principal, y Fatma Toptach, quien interpreta a su prima Jansu. Los dos también habían trabajado codo con codo en Chery Season.